Hola, buenas tardes. Buenas tardes César y gracias. Bueno, me presento, soy Sergio y os voy a acompañar en estas meditaciones que, como comentaba el compañero, es una secuencia, un grupo de cuatro meditaciones enfocadas a esos aspectos elementales que están en nuestra naturaleza. Estamos muy acostumbrados a verlos en el planeta, como el fuego, el agua, la tierra, el aire, pero no podemos olvidar que nosotros también somos naturaleza y que de una forma diferente, de una forma distinta, también se expresan a través de nosotros y forman nuestra propia naturaleza humana. De esta manera, por ejemplo, el fuego rige siempre los aspectos más sutiles. Es ese elemento que da calor y sostiene la vida, que lo transforma. El agua está asociada a nuestra pasión, a nuestra alegría, a nuestra voluntad y es el elemento de activación. Es la llama que enciende la chispa. Luego, por ejemplo, nos encontramos que el agua está siempre más asociada a las emociones, a nuestra capacidad de fluir en nuestra propia vida, en nuestra forma de ser. Se liga también mucho a los líquidos del cuerpo, no son solo aspectos de la conciencia, sino que nuestro cuerpo también tiene líquidos, porque los elementos no son solo un aspecto. Realmente el fuego sería el plasma, el agua serían los líquidos, el aire serían los gases y la tierra sería lo sólido. Por eso mismo, en nuestra naturaleza se expresan de diferentes maneras, siendo un mismo elemento o un mismo aspecto. El aire, por ejemplo, rige siempre los aspectos mentales, la creatividad, el pensamiento, la forma de comunicación y también nos encontramos en nuestra estructura biológica al aire, por ejemplo, en nuestros gases internos. En el aire, cuando respiramos, para llenar los pulmones, lo que expulsamos, también lo podemos encontrar de esta manera. La tierra es nuestra estructura, es lo sólido. Ese es el elemento que aúna y unifica a todos, los asienta en sí, para poder darle una forma y que estos se materialicen y se expresen a través de los actos. La tierra es un elemento de solidez, es un elemento no de voluntad como el fuego, pero sí de acción, sí de posicionamiento y presencia. Entonces, estas meditaciones están enfocadas a conectar con esa parte de nosotros mismos en diferentes grupos, dándole la importancia que corresponde a cada uno de estos elementos y así poder tomar un poco de conciencia de cómo trabajarlo, de cómo activarlo, de en qué punto se encuentran. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos un exceso de aire, tenemos un exceso de pensamiento, solemos entrar en unos pensamientos que se quedan como en un torbellino o en bucle, a lo mejor tenemos un defecto y eso que hace que tengamos incapacidad de pensar, de proyectar o una claridad. Entonces, lo que vamos a buscar es conectar con estos aspectos de la naturaleza humana en sus diferentes vibraciones. También, como todo lo que existe, estos elementos tienen unos espíritus, unos seres asociados que se les llamarían los elementales, que son pequeñas almitas que acompañan a estos aspectos para ayudarnos y a los que también podemos pedir ayuda preguntándoles qué es lo que se necesita para potenciar mi fuego, para trabajar mis aguas y desde ahí tener una relación y una comunicación directa con cada aspecto. Hoy vamos a empezar con el fuego, con este primer elemento que impulsa, que activa y que da vida a todos los demás para conectar ya desde un principio con nuestra propia chispa, con nuestra propia llama interior y desde ahí poder ir trabajando, conectándonos sobre todo a un estado de alegría, de felicidad y de pasión y no una pasión solo sexual o de pareja, sino una pasión de vida, una pasión por lo que hacemos, por lo que nos mueve. Entonces, va a ser una meditación guiada, va a ser muy sencillita, muy accesible para todos. Lo único que necesitáis es ajustar, acomodar la postura, relajaros. Yo voy a ir guiando con la voz, usaré también algún instrumento de música para acompañar y potenciar la conexión. De cada uno y vamos a empezar. Relajaros, ajustad la posición del cuerpo, si sentís o preferís tumbaros, tumbaros. Si queréis estar sentados, estar sentados, os doy un momentito para que os acomodéis. Y cuando os hayáis acomodado, vamos a empezar. Cierras los ojos. Y céntrate en tu respiración. Cuando cojas aire, lleva ese aire a todo tu cuerpo, que se infle tu vientre, tu pecho, y al expulsarlo, vacía tu cuerpo por completo y repite esto tres veces sintiendo como con cada respiración tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. sigue respirando con esa conciencia para que el aire recorra todo tu torso ajusta tu postura a tu posición y entrégale todo el peso de tu cuerpo a la superficie sobre la que reposas. vas entrando en un estado de calma de relajación sintiendo sintiendo cada vez más ligero tu cuerpo y de forma interior te vas a decir a ti mismo a ti misma me entrego a esta meditación y al poner tu intención en ello vas a sentir, vas a imaginar cómo la planta de tus pies empieza a recibir un calor que viene de la madre tierra visualizando un fuego que entra por el centro de tus pies y va subiendo hacia los tobillos sigue hacia las rodillas y puedes sentir como ese calor te reconforta y te libera de la carga y la tensión mientras ese fuego sigue subiendo hacia tus caderas hacia las ingles sintiendo cada vez más y más su calor el calor transformador de este elemento sientes cómo va transformando toda la carga en ligereza y sigue subiendo por tu abdomen la base de la columna vertebral hacia las costillas el pecho y al llegar al pecho se detiene un momento en tu corazón y sientes cómo lo envuelve cómo lo abraza cómo disuelve y diluye toda resistencia y todo dolor siente cómo ese calor se transforma en voluntad en alegría en felicidad por estar vivo por ser quien eres y cómo se expande hacia tus brazos ese fuego y desciende hacia los codos bajando hasta las muñecas y envolviendo tus manos por completo sientes cómo el cuerpo se calienta y cómo ese fuego te abraza con su calor cada vez en un estado de relajación mayor ahora este fuego sube a través de tu cuello llegando al final de la columna vertebral acariciando tus mandíbulas la barbilla y los labios sientes cómo ese calor se expande por tus pómulos por tus orejas y tu nariz cómo acaricia tus ojos los párpados las cejas y acaba por cubrir tu frente y tu coronilla tomate un momento para sentir ese abrazo del hermano fuego y cómo transforma todo en alegría y pasión en vida dentro de la vida que eres ese fuego se expande y te envuelve en una esfera una esfera de calor una esfera brillante y dentro de esa esfera sientes cómo se inicia y se genera un pequeño movimiento y cómo ese movimiento se va sumergiendo en la tierra llevándote en el viaje hacia el fuego interior y 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 En ese descenso ves como atraviesas cuevas y cavernas subterráneas iluminadas con grandes antorchas a sus lados y mientras desciendes en sus paredes puedes ver unas pequeñas criaturas, unas salamandras compuestas por el fuego de la creación, pequeños seres de diferentes colores con diferente aspecto que te saludan con gratitud por tu visita mientras sigues descendiendo viendo a lo lejos un gran salón. Llegas suave y lentamente a ese lugar, a ese gran salón. Y al entrar en él ves como está iluminado por una gran hoguera de fuego violeta en su centro, como su suelo es de una piedra brillante negra con reflejos dorados, un suelo de obsidiana, como ante la hoguera sientes una atracción por entrar en ella para transmutar y quemar todo aquello que no te pertenece todo aquello que no te pertenece y reconectar con la vida del ser de amor que eres. Entonces entra y al entrar puedes ver como esa hoguera va transmutando cualquier sensación de dolor y miedo que solo forman parte de una ilusión. Dentro de la hoguera ves que se empieza a crear una estructura geométrica, una pirámide, que te envuelve y como dentro de esta pirámide se activa y se enciende algo en tu corazón. Lo que se ha activado es la chispa divina del ser de luz que eres, la llama de tu espíritu. Y al sentir como se activa, ahora puedes escuchar su voz y sabiendo que ese espíritu es la máxima expresión de lo que tú eres, tienes un tiempo para hablar con él, pregúntale qué es lo que has venido a hacer a esta tierra, cómo puedes cambiar aquello que deseas cambiar, o cualquier cosa que desees preguntar. Inicia tu diálogo con tu espíritu. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pregúntale. 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 Y una vez que te haya contestado, te pide que le acompañes pues te va a mostrar el lugar de tu templo interior, síguele y permite que te guíe en el viaje para conocer aquello que este espíritu te quiera mostrar. Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video